ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras así que, ¿a qué esperas? ahora el vídeo Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas y si lo que está pasando es esto levantamiento de la prohibición de Bitcoin y criptomonedas en China porque eso son 1500 millones de usuarios directos para comprar Bitcoin y otras criptos pues hay rumores de que en el último trimestre del año se levantará la prohibición cripto en China el éxito legal de Justin Sun, el de Tron y las estrategias de Bybit alimentan rumores de un cambio de política en China también la industria cripto en Hong Kong pues esto sí que es importante, nosotros hemos dicho en el canal muchas veces que la subida de precios de Bitcoin va a depender única y exclusivamente del grado de adopción institucional desde empresas, particulares, países y grandes corporantes digamos, grandes instituciones tipo bancos centrales grandes fondos de pensiones y cosas de este estilo grandes fondos de países árabes y en este caso sería una puta pasada ¿China levantará la prohibición? pues no sabemos, aquí tenemos los rumores y no sabemos si compra con el rumor y vende con la noticia o al revés pero esto es importante esto es muy importante ¿vale? estas especulaciones han cobrado fuerza en Twitter si esto es cierto y es la segunda vez que lo digo es algo enorme uno de los acontecimientos que alimentan estos rumores es la victoria legal de Justin Sun que ganó un caso en el Tribunal Popular de China hombre, pues esto es importante teniendo en cuenta que China es una dictadura que ganes un caso en los tribunales es que la ley funciona ¿vale? el tribunal falló a su favor que le había acusado contra, no sé quién business media que le había acusado de diversas actividades ilegales algunos han interpretado el éxito legal como una señal de posible cambio en la normativa a estas especulaciones se suman la iniciativa de la bolsa de Bybit que en junio anunció su intención de permitir a los expatriados chinos abrir cuentas y operar esta medida pretende satisfacer la creciente demanda de soluciones de trading criptomonedas seguras y fáciles de usar entre la diáspora china fuera de Chile al final no le puedes poner puertas al campo Bybit podría haber simplificado los procesos de registro y verificación para usuarios de China algunos perciben esta acción como un indicio de posible suavización de la postura dentro del país respecto a las criptos también tenemos los fondos ETFs de Bitcoin y Ethereum en Hong Kong estos ETFs están disponibles en divisas desde el dólar en Invi y dólar de Hong Kong ¿vale? mercados clandestinos fijaos, de grandes volúmenes la criptoscena oculta en China o sea, que en el fondo están están operando vas a que de forma clandestina y eso al final dices no hay gilipollas estoy perdiendo pasta ahí puedes recalgar los esfuerzos de Hong Kong por convertirse en un centro cripto su relación única con China apuntan a una posible a una posible relajación de las restricciones cripto en China ¿vale? los líderes de la industria han elogiado a Hong Kong en sus regulaciones y comenzó a restringir el trading China comenzó a restringir el trading en 2010-17 y en 2021 declaró ilegales todas las transacciones con Bitcoin y criptomonedas ¿vale? a pesar de estas medidas los ciudadanos de China continental encontraron formas de acceder a las criptos y se utilizan red clandestina de intermediarios para acceder a criptomonedas está claro fijaos aquí Corea del Sur Japón China luego Taiwán la barbaridad Hong Kong Mongolia que está al lado y Macao que es una que es parte de China y antes era parte de Portugal otros negocian directamente en lugares públicos intercambiando direcciones de monedores completando transacciones con dinero en efectivo y transacciones bancarias pues esto está muy bien a ver 86 millones en un año es una gilipolle lo importante es que los chinos puedan acceder de forma libre a las criptomonedas si es así la entrada de dinero va a ser brutal es como si entrase un fondo de pensiones de Noruega de los policías de de Nueva York o de Chicago multiplicado por 40 esto es las noticias que nos interesan entrará China otra vez en el mundo Bitcoin si es así de puta madre porque subirá el precio que no entran que se retira gente bajará el precio ni más ni menos solo depende el precio de Bitcoin del grado de adopción y compra institucional el resto son gilipolleces un abrazo y hasta siempre hola a todos y bienvenidos a la educación financiera de criptomonedas bienvenidos a BTCC recibe hasta 11.000 dólares en bonus y si haces tu primer depósito hoy recibirás un 70% de descuento en trading fees de hecho cuando te registras automáticamente luego te dan como 10 dólares para tradear ¿vale? puedes comprar y vender más de 200 futuros de criptomonedas con un apalancamiento entre 1 y 225 tú eliges el apalancamiento no es necesario realizar el KIC salvo que quieras trabajar con euros y dólares pero si solo trabajas con criptomonedas puedes entrar y salir tranquilamente aunque puedes hacer el KIC lleva más de 12 años seguro, estable ¿vale? y confiable 12 años en el mundo cripto te registras tan fácil con el link que tenéis aquí correo electrónico ya está puedes comprar Google, Facebook, Apple o Metamask 11.000 dólares en bonus que son bastantes bonus por hacer cosas pero de hecho cuando te registras tienes 10 200 cripto futuros apalancamiento hasta 225 y no es necesario hacer KIC correcto Gracias.